Música El aplauso de todos los presentes, podemos dar asiento por favor. Seguidamente tendremos la bendición del Agro Show Comerional 2022 a cargo del Padre Pablo Valle. En el Hijo y en el Espíritu Santo, Amén. Invoquemos en esta celebración la bendición del Señor para que los miembros, los dirigentes de este Agro Show, sean siempre colaboradores de la gracia y mensajeros de la fe y del amor. Y vamos ahora a escuchar un trocito del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. ¿Qué dice? No es el que me dice, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre arrojamos los demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, expositores y todas las personas acá presentes. Bendiga, Señor, nuestra cooperativa que está completando 30 años de vida. Bendiga a sus directores y colaboradores. Haced, Señor, que nunca les falte ánimo para superar los problemas. Mirad, Señor, a todo este pueblo que quiere emprender, trabajar por el bien de su familia, por el bien de su municipio y por el bien de nuestra nación. Oración. Y nos dé la alegría de la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La obligación radial televisiva de la revista, también de la prensa escrita, presente con nosotros por aquí en esta tarde. Seguidamente, escucharemos las palabras del presidente de la cooperativa Compronar Militar. Invitamos al señor Valdivir Bianchesi. Fuerte el aplauso a todos los presentes. Primeramente, quería agradecer a Dios por me dar la oportunidad de estar acá en este momento. Buenas tardes a todos los presentes. Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni. Señor Ministro de Indústria y Comércio, Señor Luis Alberto Castiglioni. Autoridades nacionales, departamentales y municipales. Presidentes y representantes de las cooperativas, socios, clientes y funcionarios de Compronar. Empresas expositoras, la prensa también aquí presente, y todos los colaboradores que hacen parte de nuestra querida expofeira Agro Show Compronar. Como en todos los años, desde su nacimiento y una vez más, Agro Show Compronar abre el calendario de exposiciones agropecuarias de nuestro país. Es un orgullo, como Presidente de Compronar, poder inaugurar una vez más una nueva edición, concretizando así un total de 22 ediciones secuenciales, sin interrupción de nuestra exposición. A las empresas expositoras, en especial a las que desarrollan un campo de demostración agrícola, felicidades por su dedicación y disciplina para mantener sus parcelas de cultivo en nuestra expo, considerando la gran dificultad, considerando la gran dificultad que se presentó con la sequía y en especial en enero. Sabemos que para alegar el día de hoy y presentar un lindo estante, se amerita mucho trabajo y dedicación. Una historia con 22 ediciones de prosperidad y de buenos frutos. Solo es posible gracias a todas las empresas expositoras que siguen apostando en Agro Show. Todo este tiempo, sabemos que esta edición tiene un peso grande en su espalda, ocasionado por la sequía que elevó a la pérdida del 80% de la producción agrícola de la campaña sojera 21-22. Por tal motivo, manifiesto mi gratitud infinita a cada empresa que, a pesar de las circunstancias, nos viene apoyando y participando, poniendo su parte para que cada edición siguiente de Agro Show pueda cosechar más frutos a todos los involucrados. Podiendo concretizar, en cada edición siguiente, mayor número de negocios entre empresas expositoras y clientes visitantes de Agro Show. Pedimos el apoyo del gobierno y las instituciones financieras del país que miren al productor en este momento de dificultad, que se flexibilice los plazos y tasas de interés a los préstamos agropecuarios, como también que el gobierno apruebe la exoneración de los anticipos de impuesto al productor agrícola, colaborando para reducir el endeudamiento de los agricultores. Así, evitando posibles préstamos, considerando que no se dispone en el actual momento de fondos para liquidar dichos anticipos. Espero, el poderoso Dios, nos permita al sector agrícola cosechar una próspera producción en las campañas actuales de safrinha, que se están llevando en curso en este momento, así, pudiendo mejorar el ánimo y la vida financiera del agricultor. Al final, la agricultura es el engrenaje de la economía que no puede cesar su trabajo. De ella, depende el alimento de cada día puesto en la mesa para la humanidad. Como Copronar, seguiremos invertiendo en nuestra Expoferia cada vez más, mejorando la organización e infraestructura para que empresas expositoras y visitantes tengan los mejores recuerdos posibles. Que toda persona que nos dé la gracia de prestigiar nuestro evento con su presencia, lleve en su mente un sentimiento de felicidad y satisfacción por las experiencias vividas en la exposición AgroShow. AgroShow es una vitrina para Copronar que, en conjunto con las empresas expositoras, buscamos a cada año trazer al agricultor modernas tecnologías y protección de cultivos, genética de plantas, maquinarias y implementos agrícolas. Produtos y servicios financieros, entre una serie de otras posibilidades que tiene cada visitante en salir con la posible solución a sus dificultades del cotidiano laboral agropecuario en Paraguay. Nuestra Expoferia siempre apostó y seguirá apostando en la producción sustentable, buscando que nuestra producción agropecuaria sea próspera a lo largo de las generaciones. Como objetivo, tenemos el equilibrio con el medio ambiente, reduciendo cada día más las pérdidas y obteniendo el mayor provecho de nuestros recursos de forma eficiente y sostenible. Como evento, sabemos de la dificultad de pequeños emprendedores al momento de efectuar sus negocios. Como evento, estamos trabajando para fomentar nuestro comercio local, apoyando a pequeñas y microempresas para que puedan comercializar sus productos y servicios en AgroShow o Bronar. Así, buscando obtener el máximo impacto social posible a nivel regional y nacional. Una vez más, mantenemos nuestros convenios de solidaridad destinando la lucratividad de los fondos recaudados en el estacionamiento de nuestra Expo para ayuda social en nuestro municipio de Naranjal, como también al hogar de Nino Santa Elena. Por último, aprovecho para saludar a todas las mujeres paraguayas que conmemoraron su día en la fecha de ayer, 24 de febrero de 2022. ¡Felicidades a ellas! Desde ya, agradecido a todos por la presencia. Espero que tengan el mejor provecho de nuestra exposición, que se organizó con mucho amor y cariño para que todos se sientan como si estuvieran en sus casas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, empresas, expositoras, autoridades, compañeros laborales, de forma general a todos los presentes. Como ciudadano naranjalense, es un orgullo poder hacer parte de una historia de mucha dedicación y esfuerzo a lo largo de 22 ediciones de nuestra exposición Agro Show Cubronar. Me permito hablar en nombre de toda la organización de Agro Show, que estamos muy agradecidos a Dios, pues en la actual edición 2022 fuimos bendecidos por una buena lluvia tan esperada por los agricultores que precedió nuestro evento. Espero que las próximas campañas agrícolas sean abundantes en productividad, posibilitando que vuelva el ánimo del agricultor por nuevas inversiones en sus fincas, pudiendo volver a retomar la normalidad de las negociaciones de nuestras exposiciones agropecuarias en Paraguay. Hablo en representación y como un pequeño engranaje que forma parte de un empujante y disciplinado grupo de funcionarios que dedican una gran parte de su rutina laboral para lograr este momento único de felicidad y alegría, que es recibir a un público con ganas de aprendizaje y con esperanza en un futuro de sostenibilidad productiva que a lo largo del tiempo sigue siendo sembrado por nuestro amado evento Agro Show Cubronar. Como parte del equipo de organización, mi profunda gratitud por el incansable esfuerzo y dedicación de cada persona en cada detalle para que nuestra expoferia pueda lucir impecable como todas las ediciones anteriores. Somos la única exposición ininterrumpida que en el doble modalidad, presencial y virtual, se mantuvo durante este lamentable periodo de pandemia de COVID-19. Siguiendo todos los protocolos, haremos lo posible para seguir manteniendo este estatus del evento. Donde, aún en una pandemia, buscamos ser una esperanza que a poco a poco volveremos a una tranquilidad, en que cada individuo pueda volver a salir de sus casas sin temores por su salud y de su familia. Agro Show Cubronar, como todos los años, sigue abriendo el calendario a disposición de nuestro país. Somos nacidos de la Madre Tierra y seguimos siempre valorizando y luchando por cosechar cada día mejores frutos en el suelo fértil de nuestra región de Naranja. Estaremos siempre en busca de traer nuevas tecnologías, capacitaciones en charlas técnicas y oportunidades de negocio a las empresas expositoras y al productor agropecuario. Especial mención de gratitud a las empresas de insumos agrícolas, maquinarias y implementos, productos y servicios financieros, microempresas locales y a toda empresa que una vez más vuelve a apostar en Agro Show. Manteniendo la fe y esperanza en el regreso de las buenas precipitaciones y las buenas cosechas. Por último deseo que nuestro próximo Agro Show, edición 2023, sea mayor en estructura y mayor en negocios, recibiendo mayor número de visitantes que la edición actual 2022. Muchas gracias a todos. Así escuchamos el mensaje de las palabras de Tiro Cropieta, palabras del coordinador general de Agro Show. Seguidamente escucharemos las palabras del señor intendente municipal de Naranja, el ingeniero Eduard Shafra. El aplauso de los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me gusta verles aquí en este día de hoy. Queremos primeramente agradecerle a nuestro papá, creador, Dios, por darnos siempre la oportunidad de eso y también de la realización de ese evento. Ese evento nos alegra mucho la presencia de tan selecta, tan selecto público aquí en el Agro Show. Como siempre, como siempre, las autoridades, los amigos, los sectores han dado la respuesta al Agro Show. Y hoy especialmente vemos una calidad espectacular de presentes. Ya se nombraron aquí las autoridades presentes, pero quería nombrar dos personas que están aquí hoy. Uno, mi gran y de mucho tiempo amigo Luis Castiglione. Yo ya no le digo más ministro porque ya pasó por tantos lugares, entonces preferimos ser directamente amigos. Y a nuestro ministro de Agricultura, una persona, como ya mencionamos en ese mismo palco, capaz, responsable, siendo uno de los pilares de la agricultura de nuestro país. Y estamos muy orgullosos de tenerlo como ministro. Aparte, tenemos la visita de nuestros diputados. Hoy celebro también la presencia de mis colegas intendentes que tuvimos la reunión de nuestra asociación. Yo creo que esa fortaleza entre todos, entre el sector público y el sector privado, nos enaltece muchísimo. La fuerza de producción, todas las cooperativas, los sectores, las empresas y toda la gente que hace grande ese evento. Entonces, felicitarle a cada uno de ustedes en el día de hoy aquí. También quería felicitarle a los pilares de nuestra sociedad, que son las mujeres. Ayer, ayer conmemoramos el Día de la Mujer Paraguaya. Yo creo que se conmemora todos los días el Día de la Mujer. Y ya como mencionó aquí nuestro presidente, Valdinier, que le agradecemos muchísimo por siempre estar abriendo las puertas a la institución municipal a permitir trabajar en conjunto con él y con la cooperativa en sí, todos los directivos, así también como un co. Ya mencionó referente a la mujer. Pero yo he visto que el aplauso fue demasiado tímido. Yo quiero un aplauso caluroso para nuestra mujer. Siempre da gusto cuando nosotros tenemos personas en nuestros recintos que vienen a darnos las respuestas. Durante muchas décadas. Recordamos eso ayer en la gira que hicimos con el ministro Castelloni y conversando con directivos de la cooperativa Pindó de cómo era eso en los años 70, de cuánto tardábamos para ser acá. Hay mucha gente que aquí conoce bien eso. Héctor, Lucho, muchos que están aquí. Y hoy ni nos damos cuenta, a veces que llegamos de Ciudad Este a Naracalba, a San Cristóbal, porque tenemos lindas rutas y antes no teníamos camino y había barco. Y la agricultura es el sostén que nos trajo hasta hoy aquí y fue ahí. Seguramente el pilar que tenemos en estos últimos años nos ha demostrado eso. que en plena pandemia, con muchas dificultades, pudimos continuar trabajando, continuar generando riquezas y dignidad para nuestras familias, para nuestros municipios y para nuestro país. Entonces agradecerle a cada uno que pone un granito de arena ahí y agradecerle también, ministro, a tu persona, a todas esas personas que lo hacen tan, tan, tan importante. Y sabemos que la agricultura va a continuar siendo uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y en el crecimiento de nuestro querido Paraguay. Y nos acoplamos con eso y muy bien tenido hoy la presencia del ministro de Industria y Comercio. La agricultura tuvo su rol, va a continuar teniendo su rol. Pero necesitamos un incremento más. Nuestra población está aumentando, nuestras ciudades están creciendo, nuestras necesidades también. Entonces la segunda etapa, así como todos los que están aquí y muchos más, tuvieron la gran responsabilidad de hacer con que el país crezca a través de la agricultura, ahora viene la etapa de la industrialización. Cosa que mucho de las cooperativas, o PRONAR, las otras cooperativas, ya están haciendo, es transformando nuestro producto básico en productos industrializados. Sumando a otros, tenemos otras industrias que están vendiendo. Nos hemos, durante el periodo anterior de la municipalidad, en este y ahora, en conjunto con nuestros compañeros de la Asociación del Alto Paraná, donde son los 22 municipios, enfocarnos realmente en ese proceso, en el proceso de la industrialización, para generar mano de obra para nuestros compatriotas y también generar las riquezas. Porque nosotros solamente vamos a ser grandes, vamos a salir adelante si somos ricos. El discurso de la miseria no nos conviene a nadie. Yo quiero que cada uno de ustedes sea cada vez más próspero, que ponga más una industria, que genere más trabajo, que le pueda contratar a su vecino, que podamos mañana tener un problema interesante, que ya no tenemos mano de obra en nuestro distrito, tenemos que buscar en otros lugares. Y que eso sea así. Y que nuestro querido Alto Paraná, cada vez más, siga los pasos que están, porque hoy ya es, y hace mucho tiempo lo es, el motor de nuestra república. Así también le queremos pedir, señores autoridades, que tengamos nuestro lugar como departamento, en la producción, en la política, en el respeto hacia nuestro departamento. Yo creo que eso es lo que vamos realmente buscando. Y por otro lado también quiero celebrar lo que vemos en ese parque de exposiciones. Hace muy pocos días atrás se estuvo conversando de hacer o no hacer la feria del Agro Xopro, porque venimos de una sequía histórica. Nunca tuvimos una cosecha de granos tan irrisoria como la tenemos ese año. Acá nos comentaba Héctor, no sé si voy a intrometerme en su discurso, pero dijo que hay imagen de satélite que no lee las parcelas de soja como soja, porque no se desarrollaron. Eso nunca había pasado en la historia de nuestro departamento y de nuestro país. Entonces realmente salimos de una situación casi que desesperadora. poca cosecha, vino una pequeña lluvia y fue una tormenta de maquinaria en el campo. El productor no dudó ni un segundo en volver a sembrar. Ustedes que están venidos de otros lugares van a ver que todo está verdecido otra vez. Tuvimos una linda luz que como mencionó Diego. Y vamos a esperar que el Señor los continúe mandando las lujas, porque si hay una clase que no se puede pelear contra ellos, es el productor. Demasiado coraje tiene el productor. El productor es demasiado valiente, no se entrega nunca. Puede estar prostrado, pero va a pelear. Y eso vimos en la feria. Tenemos más de 100 empresas que de vuelta están apostadas. Mucha gente que dijo, si yo quiero estar en la feria de Coprona. Y ese entusiasmo es lo que necesitamos. Y eso necesitamos adelante. Le pedimos a todos los productores, a los gremios, aquí en la clase política, a los que están en las instituciones, que realmente nos fortalezcamos, que nos juntemos cada vez más. Sabemos que muchas veces tenemos muchísimas diferencias que nos llevan de un lado a un otro. Pero tenemos que tener una cosa que es mucho mayor, que es el progreso de nuestro querido paraguayo. Y como mi discurso estaba previsto para una hora y cuarto, el presidente dijo que tendría que ser un poco más breve, quería terminar, señor ministro de Agricultura, nuestro gran amigo. Cuando usted viene a nuestro municipio me alegra muchísimo, porque siempre me trae buenas novedades. Entonces, la que me contaste hoy me alegra muchísimo. Y queremos pedirte también, en nombre de la Asociación de los Municipios del Alto Paraná, que podamos, con la unión de gremios y con todas las entidades, hacer un plan de desarrollo para nuestros municipios, para la futura siembra. ¿Cómo vamos a volver a enfrentar la próxima campaña? Tal vez los productores que están organizados en las cooperativas, los grandes productores, tienen sus condiciones, pero nuestro pequeño productor campesino no lo tiene. Y juntamente con eso necesitamos tratar de darle las condiciones para que él vuelva a sembrar. Pero también necesitamos hacer otra cosa. Necesitamos corregir errores históricos que tenemos, que son los errores del asistencialismo, porque hay una buena cantidad de personas que lamentablemente ya no quieren ser protagonistas de su historia. Quieren recibir la historia de otros. Quieren recibir en casa. Es mucho más fácil recibir una canastra básica en la puerta de la casa do que hacer una huerta, sembrar una hectárea de maíz, una hectárea de manioca, sembrar su propio campo. Tenemos miles de pequeños productores en nuestro país y muchos de origen de la reforma agraria, que lamentablemente hoy alquilan sus tierras. Y están esperando el gringo que vive ahí al lado para que venga a ofrecerle 1.200.000, 1.500.000 por hectárea durante el año. Y que ese recurso le dure solamente 60, 90 días. Y después la necesidad ya golpea la puerta. Y ahí nosotros sabemos cómo termina. Normalmente hay una destitución familiar, porque junto con la necesidad viene un consuelo espectacular, que es el labor. Y ahí nosotros todos ya sabemos dónde terminamos. Entonces, eso es lo que necesitamos. Esos son los desafíos. Señor ministro, yo sé claramente que usted lo tiene claro, porque conversamos mucho sobre el tema. Yo quiero convocarle a todos ustedes y que cuenten con nosotros para hacer esos campos que nuestro Paraguay necesita. Así como también muchas veces hablamos de las reformas que necesitamos hacer dentro de nuestros ministerios. Acá hay parlamentarios. Sabemos que ya están tratando de eso. Necesitamos hacer esos cambios. No podemos tener, lamentablemente, estructuras que son duras, que son inmóviles. Hablábamos hoy de mañana en una reunión que tenemos muchas de las instituciones lindas, que parecen un elefante, pero son solamente bonitas. Entonces, esos cambios es lo que queremos hacer. Agradecerle a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga muchísimo, que realmente nos unamos para ser cada vez más patria. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Intendente Municipal de la Querida Naranjano, Ingeniero Edward Shafra, Presidente de la MUALPA, Asociación de Municipalidades del X Departamento del Alto Paraná. Desde la MUALPA, el saludo especial a todos los intendentes presentes aquí, a los concejales presentes. Saludar también a la comitiva de Carreger, con nosotros aquí. Saludar a la gente del Banco Central, a María Fernanda Carrón, a Alberto Colmana, miembros del directorio del Banco Central del Paraguay.